en 1919 se quedó la primera aerolínea comercial del mundo y hasta ahorita de hoy hay miles de aerolíneas que operan en todo el mundo ya sea en la aviación comercial o en la aviación carguera y aparte de eso les estaré explicando cuáles son los tipos de aviación que hay y muchas cosas más hoy con el último capítulo te apena así que la aviación con un tema súper llamativo súper especial y que te aseguro te va a fascinar así que sean todos bienvenidos al último capítulo de APD así que la aviación y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que actualmente en el mundo hay dos mil líneas a ellas o sea todas esas o sea todas esas líneas todas esas líneas que yo tengo estamos américa y united y copa son parte de esa gran cifra de dos mil líneas a ellas y actualmente en el mundo hay dos mil líneas a ellas con total de 23 mil aviones operando 37 mil al año oiga al año 2000 millones de pasajeros en cada 12 meses en cada año el día del piloto que prácticamente fue el 7 de abril o sea para decir el mismo día que ocurrió el siguiente de de united es el de de hl aquí en costa viva y aquí está la foto de los dos que han participado les voy a hacer el enfoque a ella esas son las fotos de los dos que se vuelve prácticamente wilbert y que dice o piche es prácticamente estos dos gracias a estos dos tuve y tuvimos quiero que tengan la gran fortuna de amar esa gran rama que es la aviación de verdad es algo fascinante y prácticamente es encantador muy bien ya después de haber conocido de cuatro salidas hay que fueron los inventores y todo eso y después cuál fue la primera línea y cuál fue la 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 última bueno en la primera línea que cargué del comercial tiene varios aspectos que es prácticamente las distintas empresas cuando las empresas existen cessna es este point existen airbus en braille también hiciera líneas cosas cuando y para que le llama que 80 89 aunque yo creo que no pero y ya lo tengo es que la que hay que me voy a costar a la meta este hecho es hoy uno de la belleza del point 707. Madrones Douglas no lo diseñó, pero Douglas hizo el point 707 y lo llamó desecho. También, si fuera el caso, hubo la versión también producido pérdidas, con el pro, hizo la desaparición de grandes aerolíneas, con el pro, desapareció TransWall, TWA, Panang, que es una de las buenas aerolíneas, también desapareció el gran y queridísimo y famosa. El Concorde, que de verdad me voy a escuchar el poder que tiene esos motores, el Concorde, un aerolíneas, que es supersónico, que alcanza las velocidades sonidas y que hace un boom sónico. También me hubiera gustado, bueno, TWA, Panang, la desaparición mexicana, aunque entre comillas le digo, aparece una posible sospecha de que podía haber un renacimiento, también desapareció. Una de mis líneas, ahí viene a mí, que los llevo al corazón, que me hubiera gustado tener un avión a esta escala, porque estaba en Play, no lo diseñé, pero a esta escala como es, como es Intercept, que si te queda algún futuro, este, ya sea Phoenix, or alguna empresa de diseñar el modelismo a escala. Yo, sinceramente, el primero, y también, un avión, que ya viene camino, ya viene camino, comienza el plan poderosísimo y hermoso, que es cada vez que lo hablo, lo siento del corazón, ese poder de esos poderosos sonidos, y que también, si fuera el caso, prácticamente, del próximo martes 28, la línea española Ibella estará de cumpleaños, o sea, es algo maravilloso, es algo espectacular, le debo ese video, si fuera el caso, voy a ver si, si le hago un video de, de la línea de video, o seguramente lo hablo, le mando una felicitación a toda persona de Ibella, que es el próximo capítulo de escuela, para su parte que es de 17, y que se puede esperar, Eh, también, eh, ni hablar de las niñas, que desapareció, que desapareció, ya sabe, para nada, eh, ee, ee, también, también, también desapareció lamp de Chile y tam de Brasil que, que, se llaman un , un.. un.. um.. reduzán airlines, también desapareció varias líneas, también, y había que se funcionaban entre sí mismos, en esa lista de la línea que se funciona con taca que está que es una línea y que está tanto de vida para todos los tantos que miro para para allá para acá que ya se me hizo aquí seguimos aquí el único problema que se va la luz ahí sí la veo fea pero ya hablando del tema aún existe aún existe también que centroamérica que es prácticamente de sálvaro y costa bica y prácticamente los mismos aviones que tenía prácticamente todos los motores de los que también hay que también poner al nombre de las compañías que fabrica los aviones y nombre de las compañías que fabrican los motores de los aviones que también que también existe la forma tubofan y tubofan son prácticamente los esos motocitos bueno prácticamente como este avión que son los motores más velojitos y los tubofan son los motores de los tubofan los tubofan el hizo sólo saber que aparece en esa fotografía que son o para que no veo nada ahí es un Cessna que aparece para un dash 408 pero dash 8 400 no dash 8 q 400 ya no diga nada dash 8 q 400 de y de este alasca que que me encontré esa fotografía en distintas páginas lo hay que ver si se sabe líneas si se sabe puertos si existe ee páginas de internet para hablar de el centro y entre ésta existe páginas para fotografiar vienes cinco de foto elainas el de vichu's de space de distintas páginas y también existe medio de noticias de avión cuando yo sigo a buenas páginas cuando yo sigo a transporte 1200 en el aire mx a distintas páginas ya para hablar con este vídeo ya tristemente decirle adiós porque es el último capítulo 60 capítulos yo sé que para ustedes dicen porque prácticamente este programa es decirlo para que ustedes aprendieran y espero que hayan perdido esos 60 capítulos pero ya para terminar cuáles son las ramas de la aviación o es que ya habías de dos la aviación comercial y la aviación la aviación caguera que ambos son oyentes de la aviación civil la fuerza de mexicana la fuerza de colombiana bueno prácticamente la que es el que se habla más de la presa de desastres y la aviación privada que prácticamente cuya los privados a los de los presidentes de de capa y este la aviación militar que ya hablé y la aviación civil donde cuyo los jets privados con los los envió el legacy los el nazis station los bombayos los bombayos la aviación civil la aviación militar y la aviación privada y ya para terminar cuáles el que puede explicar la aviación que se funcionaron ya hablé de también hay puertos que ya dejaron de operar y llamar un gran abrazo y un gran saludo a todos mis seguidores hondureños de honduras que de mi parte le mando un saludo que voy a hablar de así que te la deporte de toco tín yo realmente cuando pisa el primero que dice que es de aquí actualmente 10 años es de el proyecto que sigue funcionando y yo de una me le digo me voy a tocar me voy a autoras me voy a tocar incluyendo había pueblos incluyendo había pueblos a toco tín y prácticamente y prácticamente todos los vuelos de eeuu centroamérica y y bueno centroamérica y también hay posibilidad de que haya conexiones a zona américa y que también no hace mucho este operación y ya para finalizar este que se ha hablado de las líneas estable de páginas hable de medios de noticias y una de las formas que se le estoy opinando voy a ver que se me hizo ok ya lo corte se le corte ya para terminar con el vídeo porque yo tengo dos teléfonos ya para terminar con el vídeo ya para terminar con el vídeo al final del corazón así como existen páginas así como existen líneas hay puertas en el medio de noticias páginas en youtube en facebook en insta en lo que sea y uno de esos juegos es esto shumash air traffic control este juego prácticamente menciona también distintos vuelos y también hay vuelos de simuladores de vuelos como ejemplo fly verdad digo ah también eh bueno eso lo estoy hablando eh pasarellate pero eh yo menciono este juego yo menciono este juego porque este porque eh este como puede ver aquí todas las líneas que hay que todas las líneas que ellos sacan todos los son de ahí líneas puedes decir hay poder abrir aquí a Canadá ah el FLOC que que tiene ese problema el France el Indy también que oye a decensas de líneas con un ejemplo voy a meterme es la que se pone 737 eeeee 900 entonces puede ver a Ukraine a Vian a mi casa yo creo que nunca pero Delta eeeh creo que se hace KLM, no juegan, juegan, ahora si, ahora si, KLM y eh, y Thailand, y prácticamente y prácticamente la aviación tampoco tiene que ver con, con aviones, también la aviación puede ver con helicópteros, con avionetas, como el cable de la de la tubo hélice, y prácticamente y también lo bonito de la aviación es que aparece en pláneas aviones con fly, verdad, y flywire, pero yo recomiendo flywire porque es muy buena, aparece la aviación TBS y la aviación acuática que la aviación TBS son todos los aviones que toca la TBS y la aviación TBS que son prácticamente los hidroavión, aunque prácticamente todos los hidroaviones son de tubo hélice, de un cabo avión de tubo fan, y eh, que se puede explicar, y eh, y también, y también no solamente existe aeropuertos internacionales, sino también regionales, pues prácticamente los aeropuertos regionales, y también existe aeropuertos militares y aeropuertos privados. Bueno, qué bonito es esto, qué bonito la aviación, es bonito la aviación, se ve que salen las lágrimas de la naturaleza, pero sí, ya le estoy poniendo punto final, no le dije, no me la paraba, dije, punto, punto final a la primera temporada de aprendizaje de la aviación. Yo sé que duele, eso es como un adiós, porque uno no sabe si de que a, antes me separe de continuar comida, pero sí, yo pensé esta hora porque prácticamente, prácticamente ya son las siete a, las siete a la noche de hablar de Cuerza Bica, ya se me tengo que ventilar, pero en septiembre, sí, en septiembre, habiendo de Cuerza Bica está, apetece que la aviación con su segunda temporada, así que, no vayas a llorar, no vayas a preocuparse, si tiene preguntas de aquí, a los tres meses que yo ve que se, pues genial, y si no, bueno, ya sabéis, ya sabéis, que los primeros temas, no lo pueden hacer, porque tiene que, hasta que lleguen las fechas a tratar, la segura temporada de acá, el 4 de septiembre, o sea, la parte de la fecha 4 de septiembre, capítulo 61 de diciembre, pero capítulo 1 de la temporada 2, se apetece que de la aviación, y que se me explica, que se me explica, te voy a explicar, te voy a explicar que ese proyecto, que prácticamente, si no, obvia que ese proyecto, no hubiera, para decir decirlo, no hubiera lanzado el video de aquí, a, a, a septiembre, cuando se me quede, y la primera temporada de Escuela para las Fuertes, aunque mucho hubo una confusión, eh, mucho hubo una, una confusión, de que, como puede ser que la primera temporada de cada septiembre, si son siete capítulos, no, en Escuela para las Fuertes son treinta capítulos, o sea, no de como, digo, en Escuela para las Fuertes son treinta capítulos, yo quería que tenga tres capítulos, en Escuela para las Fuertes son treinta capítulos, obviamente, si son dos semanas, ya cosas dos semanas, ya forman los sesenta, eh, capítulos, entonces, ahí ya se puede uno identificar, ya saben que son treinta capítulos, la primera temporada de Escuela para las Fuertes termina el veinticuatro de septiembre, obviamente, todos esos capítulos se da, eh, sábados. Bien, ahora sí, me duele decirlo, pero ya me tengo que mentirar, eh, 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 Mainfoot. En fin, le muestro, para qué vea, eh, 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 eh eh, 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 eh eh, eh eh eh, eh, eh. eh, eh eh, eh eh benove o suction port portando tiga al pues bueno, que me queda, me veo con la camiseta negra, pero no pude, no la corte, pero bueno, este es el adiós, este es el adiós, se despide la primera temporada, hoy ya termina la primera temporada, pero no se preocupe, los veo, empiezo a pasarlo con el proyecto de escuela transporte, viva versión, no queda verdad, viva versión seguirá, pero que todavía falta el proyecto, es decir, incluyendo el proyecto de, de, incluyendo el proyecto de, este, 350 años, 17 de juicio, más en la colección de Uberlinger, que cumplirá 20 años, y, eh, y continúa con los, y continúa lanzando con los deportes, que el Sporting 135 será lanzado, se ha quedado el próximo 17 de julio, cuando yo, la, eh, vaya, a San José de Costa Rica, bien, se queda con los créditos, me despido, que pasen, que pasen un, que pasen un feliz fin de semana, y en septiembre, ve que esa pedra se ha quedado con su segunda temporada, que ya sería, la última temporada, me despido, que pase feliz domingo, siga con sus proyectos, y no se preocupe, que viva versión, seguirá, lanzando, videos, hasta luego. The club isn't the best place to find the lovers of the bar, is where I go, me and my friends sat at the table doing shots, drippin' fast and then we talk slow, come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now, took my hand, stopped, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want your love, your love was handmade for somebody like me, I'm coming now, follow my lead, I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much, grab all my waist and put that body on me. Una de las cosas que se me vio decir es, que, que todo estaba, es que el SPT-134 fue lanzado el día de ayer, el día de hoy, domingo, así, y fue lanzado a la serie de atrás, que, por todo que soy, es verdad que le diga, pero por todo que soy, se me viró, así que de una vez, le dio la etiqueta de ese video, y eso sería todo, ahora sí, me respiro. ¡Gracias! We're in this together Hear our hearts beat together We stand strong together We're in this rubber This one's for you This one's for you This one's for you Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.